Que el Señor los bendiga hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En este día tan hermoso vamos a hablar de un tema muy importante para la vida del creyente, del cristiano. Es fe en tiempos difíciles. Pueden ver ahí el tema o el versículo está en Lucas 18. Todo lo que está pasando alrededor del mundo está profetizado en la Biblia. Y estamos entrando en un tiempo bien crítico. Tenemos que mantener la fe, fe en Jesús, fe en la palabra de Dios. Y entonces recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces vamos a leer en Lucas 18. Vamos a agarrar principios de cómo nos va a ayudar la palabra de Dios y estos principios que están en la Biblia. Y estos fueron dichos por Jesucristo mismo. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy importante esto. En tiempos difíciles, en tiempos críticos, en tiempos duros, no debemos de negar la oración. No debemos delimitar el tiempo de oración con el Señor. Necesidad de orar siempre. Pablo lo dijo en otra parte. Orar sin cesar y no desmayar. ¿Por qué? Porque en estos momentos es muy fácil desmayar. Es muy fácil olvidar de hablar con el Señor. Especialmente si vemos las noticias todo el tiempo. ¿A dónde estamos enfocando nuestra vista, nuestros oídos? ¿Estamos oyendo las noticias negativas todo el tiempo? ¿Estamos leyendo las noticias negativas? ¿O estamos pasando tiempo en la palabra de Dios? Escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces el versículo 2 dice, diciéndole, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí la clave, claman a él día y noche. Recordemos que él comenzó diciendo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es una oración de bombero cuando necesitamos ayuda, no es siempre, constante. Y entonces, ocho. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? Recordando, sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso Jesucristo, hay unas partes en la Biblia, digo, en Capernaum, me recuerdo, que ahí no pudo hacer mucho milagro por la incredulidad o la falta de fe de las personas. La fe es un ingrediente muy importante y especialmente en los tiempos difíciles. Porque cuando todo está bonito, todo está lindo, es fácil tener fe. Pero cuando las cosas no están yendo como nosotros pensamos o como queremos que pasen, es difícil tener fe y es cuando necesitamos más fe. Entonces, esto es muy importante. Vemos aquí también la viuda. El tema es, acerca también en el versículo 3, dice, Hazme justicia de mi adversario. Es muy importante, especialmente cuando estamos en persecución. Primero, el adversario número uno del cristiano es Satanás, el diablo, que susurre las mentiras, los dardos de Satanás. Y la carne, tenemos que lidiar con la carne. Y también el enemigo usa personas y situaciones, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener fe. Entonces, vamos a ver otros versículos. Entonces, este es el texto clave de esto, de la necesidad de no desmayar, llorar siempre, y entonces, de clamar a él. Y él hallará fe en la tierra. Vamos a ver entonces, recordando que en Hebreos 11 es el capítulo de la fe, el libro de la fe, que ahí habla lo que es la fe. Capítulo 11 de Hebreos 1. Es, pues, la fe es certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que espera y convicción de lo que ve. Y lo que dije antes en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que en él, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y recordemos que ese creer no es un simple creer que existe Dios, porque en otra parte también dice que los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan. Pero ellos no le hacen caso a la palabra de Dios, ni viven de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, es una creencia en acción. Como dice Santiago, fe con obras moviéndose. Entonces, en Santiago, hablando de eso, de la fe, Santiago 1, versículo 6, dice lo siguiente. Bien popular esto, bien común. Que está hablando de pedirle al Señor sabiduría, en versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del hombre. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. No seamos de doble ánimo. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Y pararnos en esas promesas y clamarlo. Decirlo con la palabra. Y orarlo. Recordarle al Señor. En acerca de temas de, como la viuda estaba, venganza contra el adversario. Recordemos también que la venganza es del Señor. Si alguien nos ha hecho algo malo, le entregamos eso al Señor. Señor, tuya es la venganza. A justicia por mí en esta situación. Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 7 y 9 y después el 11 y el 12. Gálatas 3, 7 dice lo siguiente. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese es nuestro par espiritual de la fe. Abraham 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Entonces, debemos de vivir, de vivir por fe. Como dice en otra parte, en Corintios también, nosotros andamos por fe, no por vistas. Vemos aquí también, una escritura hermosa en Primera de Pedro, que también la encontramos en Salmo 55, 22. Bien importante. Como esta viuda que seguía, seguía pidiéndole justicia al juez. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Jesucristo. Porque él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad. Recordemos también en Mateo 6 que dice que la ansiedad es pecado. Tenemos que entregársela al Señor. O sea, no puede venir, pero en un tiempo y entregarla al Señor. Mira, Señor, esta ansiedad está sobre mí. Tómala. En Salmo 55, de ahí es donde Pedro utilizó este versículo. Pero en el 55, está un poquito más claro. Dice lo siguiente. El Salmo 55, versículo 22. Vamos a verlo aquí. Mantenga conmigo. Salmo 55, 22. Echá sobre Jehová tu carga y él te sostentará. No dejará para siempre caído al justo. Un proverbio dice, siete veces se cae el justo. Pero de siete veces el Señor le da la mano y lo levanta. Entonces, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas, el Señor los librará. El Salmo 34. Entonces, bien hermoso Salmo también. Y también esto de no desmayar, encontramos en Isaías, perdón, Isaías 35, versículo 3, lo siguiente. Fortaleced las manos cansadas, afirmando las rodillas endebles, o sea, débiles. Decid a los de corazón apocado, o sea, corazón de miedo. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Muchas partes en la Biblia encontramos esto. Que Dios es el que nos salva. La fe viene por el oír. Tenemos que entregarle al Señor nuestras ansiedades. Y esto de las rodillas es muy importante. No tengamos miedo de buscarle al Señor. Tenemos que tener fe en estos tiempos difíciles. Y esto es muy importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en otra parte me recuerdo que venía alguien, que creo que era un Jairo, en la palabra de Dios, que tenía una hija enferma. Y él tenía poca fe. El Señor le dijo, Señor, ayúdame. Yo tengo poca fe. Nosotros podemos pedirle al Señor eso. Señor, yo tengo poca fe. Ayúdame a tener más fe. Ayúdame a tener fe en estos momentos. Porque cuando leímos ahí en Lucas, que en estos momentos, al final, el Señor hallará fe en la tierra que Dios nos cuide, nos guarde. Y nos ayude a poder vivir por fe, no por vista. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, cada persona que escuche esta palabra, que sea fortalecida. No importa la situación, Señor. Señor, tú eres más poderoso que cualquier situación. Tu palabra dice, mayor el que esté en nosotros, que en el que esté en el mundo. Y en el nombre de Jesús, como dijo el cinturón, di la palabra, Señor Jesús. Queremos y nos unimos juntos en fe, Señor, en cualquier situación que tú obres, Señor Jesús. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. El Señor nos ama y Él viene pronto. Maranata. Dios los bendiga. Bendiciones.